Después de una inspección, Protección Civil autorizó reabrir el parque metropolitano casi en su totalidad. Algunos tramos siguen inundados, encharcados o con lodo sobre la pista, en especial el área de playas. La entrada de balcones del Campestre aún se encuentra cerrada, pues el agua no ha bajado lo suficiente. Algunos usuarios del parque dieron su opinión sobre el cierre que comenzó el fin de semana. Sí, vengo diario. ¿Diario? ¿Desde ese cuánto? Como un año. ¿Cuál es el ejercicio que usted realiza? Corro. ¿Vino las veces que estaba cerrada por completo el parque que fue sábado y domingo? Sí, vine pero me regresé porque estaba cerrada. ¿Se fue a otro lugar a seguir? No.